Beato Eduardo Poppe El Beato Eduardo nació en Thames, Bélgica, el año 1890 en el seno de una familia modesta, estudió en Gante y en Lovaina y recibió la ordenación sacerdotal en 1916. En el seminario asimiló la doctrina mariana de San Luis María Grignón de Montfort y enseñó a ser apóstol y catequista de la devoción a la Virgen y a la Eucaristía. En la pastoral parroquial difundió la práctica de la comunión frecuente, dio vida a diferentes obras de apostolado y escribió algunos libros. Instituyó la liga de la comunión frecuente entre los niños y las trabajadoras. Para los niños de la cruzada eucarística Pío X publicó un semanario. Cuando la enfermedad lo inmovilizó, escribió sus obras más notables. Dirección espiritual de los niños en 1920. Salvemos a los obreros en 1923. Apostolado eucarístico en 1923. Murió en Merceque Lestermonde, cerca de Gante, Bélgica. El 10 de junio de 1924.